El Grupo Municipal Socialista de Catral ha denunciado la acumulación de basura en el polígono de San Juan. Critica que envases, excrementos y suciedad de todo tipo se acumulen las calles, aceras y alcantarillas provocando problemas de inundación cuando llueve, sobre todo en zonas propensas a sufrir estas acumulaciones de agua. El PSOE de Catral ha denunciado el estado de la limpieza en el polígono de San Juan. Le piden al nuevo equipo de gobierno del Partido Popular, que tomó posesión hace dos semanas, que ataje las críticas por el estado de calles e inbornales en el polígono, ante el malestar de los trabajadores que han trasladado sus quejas. Al Grupo Municipal Socialista nos han llegado diferentes quejas de los trabajadores de aquí del polígono por el estado en el que están sus calles. Como habéis podido comprobar, algunos tienen que salir a almorzar y se encuentran con animales muertos y es irrespirable estar aquí. Entonces queremos denunciar un poco públicamente el estado en el que están sus calles, sobre todo estas zonas que son las que se inundan fácilmente. En bases, suciedad arrastrada por lluvia, bolsas de basura y hasta animales muertos se acumulan en las calles. La zona más conflictiva es la calle Barcelona y su confluencia con la calle Murcia. Allí hay trapas completamente taponadas que agravarían los problemas de inundaciones habituales de la zona. Sí, concretamente esta calle que baja y la paralela es la que se suele inundar en cuanto caen cuatro gotas. Creo que sí que se llegó a aprobar alguna reforma de esta zona del polígono en la legislatura anterior, pero bueno, ahora simplemente con que se limpien un poco las calles y si llueve no taponen las alcantarillas y pueda correr la lluvia, pues de momento sería suficiente. La basura y animales muertos genera malos olores y una imagen que hace que los trabajadores y trabajadoras tengan que irse a otros lugares a descansar o almorzar ante la situación de insalubridad, tal y como denuncian los socialistas.